Entonces, estamos realmente en un universo. Muchas gracias por haberme invitado y gracias por todo. Hasta luego. No puede ser fácil. Bueno, cuenten. Tremendo. No, no, pero venís con Sumo por Petinato, digamos un espectáculo que la vienes rompiendo hoy. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Hace ocho años que toco, al revés que la Mona Jiménez, la pegué al octavo año, porque la verdad, con Sumo por Petinato, sé mucho de esto y... Y no sé qué pasó este año, no tengo la menor idea. Por ejemplo, estoy acá con ustedes. O en otras radios fui también. Pero una cosa muy extraña porque no... Primero que Sumo nunca fue tan popular como nosotros creemos. Claro, recién... Empezando por ahí. Estamos hablando de la cantidad de años, que fueron pocos años a su vez. Pocos años y tres discos. Claro, recién hablábamos y en el chat... Y uno que nos salió para el horror, matísimo, y que la compañía lo largó igual. Quisimos grabar un disco en vivo y un aparato hizo ruido durante todo el concierto. Y salió. Y no lo pudimos sacar hasta que la Sony dijo, bueno, bueno, pero como Lucas murió lo vamos a sacar igual. Yo decía, ¿esa porquería van a sacar? Es malísimo. O sea, fiebre. Y hoy te gusta igual, para los fanáticos hoy les gusta. Igual decís, no, está bueno, fiebre. La nostalgia es un negocio. Sí, sí, sí. Es un bicho de caigo. Claro, hay estudios que dicen la nostalgia es un negocio y por eso todo el revival tiene también el valor que tiene y cómo está catalogado y hasta cómo se paga una entrada. No sé, por la vuelta de Odasi, por ejemplo. Agotaron en 50 minutos. No, Odasi se me pone... A mí me sacan... En 50 minutos. Sí, porque el mundo es divididísimo. Cuando yo dije, este es el grupo del próximo viernes, que creo que es una frase medio inglesa que le llaman algo así como el Next Friday, no sé qué, como diciendo que dura un viernes. Sí. Dura una semana. Yo escuchaba voces y decía, pero son... I am the walrus una vez y otra vez y otra vez. Ah, you, as you, ah, me, ah, we, ah. Es el mismo tema de los Beatles, pero el... No sé. ¿Cómo se llamaba? Champagne. Champagne Supernova. Champagne Supernova. Super Sonic. Claro, tenemos un Super Sonic que ya... Bueno, esto no va a durar. Igual ellos creo que se hicieron muy mal la prensa peleándose tanto entre ellos porque hacer una prensa a partir de una pelea entre hermanos... Sí, que a día de hoy lo... Es medio chosta. Hay memes actuales de la gente que va a comprar entradas que dice, por favor, no se peleen. Ah, claro, claro, pero es medio telenovelesco. No, y es medio el marketing ahora de la gira, uno tuitea algo y el otro lo boludea, se bardean en Twitter. Es como entre hermanos, viste, nosotros, qué sé yo, es como una cosa que... ¿En su voz se puteaban? No. Jamás. No, no, no. Hubo un par de peleas así internas de quilombos, digamos, adentro de un estudio o cosas por el estilo. ¿Pero por cosas musicales? Sí, o que vos sos esto y vos en realidad sos esto, viste, como si... Al contrario, creo que no tenía nada... Más infantiles que claro. Creo que alguien nos tuvo que decir, chicos, están en un estudio. Claro. Están diciendo, ah, mierda, no estamos en la pizzería en Hurlingham. Bueno, pero realmente... Lo que pasa es que era una banda brava, o sea, era... Pero no era el grupo bravo así de agarrarse a trompadas ni... Con ideas fuertes, todos. Sí, en general, en general, sí. Lo que pasa es que era un grupo y este es un país de solistas. ¿No se viste? Espineta hizo 50 bandas. Sí, sí. Espineta. Charly García hizo 50 bandas. Las bandas... Desaparecieron. Queda Charly García. Entonces es como muy... Muy de solista. En cambio, sumo en eso, para mí es como yo digo, la mejor banda, el mejor grupo de rock nacional. Como grupo. Más que... Luca, para mí, es el más compositor que Espineta. Pero como grupo humano... Como equipo. Claro, todos comiendo los fideos que hacía Luca, boludo. ¿Ves a Luca? Haciendo fideos para 8 y haciendo los fideos. No, no, no. El argentino le pone a todo... Le pone queso rallado. El fideo no va con queso rallado. Queso rallado. Aparte me lo... Hablaba todo así. Claro, ¿viste? Y era como muy... Era todo muy copado estar hablando todo el tiempo de... Yo siempre lo dije. Era vivir en Urlingham, de alguna forma, cada dos por tres. Y era como estar en Londres gratis. Claro. Con tus amigos. Claro. Y Luca todo el tiempo hablándote. Y él, entre él y Timmy, el manager hablando en inglés. Entonces, yo estaba... Pero imagínate, a mí me parecía que realmente... Luca, aparte, había estado en todos los lugares que yo había leído. Claro. Sí, sí, que te habían llegado esa data de alguna manera, pero no lo habías vivido. Claro, vos y yo hablamos de oasis y él te decía, yo lo conocí a la mamá. ¿Entendés? Porque la madre... ¿Entendés? O el de los Pistols, una vez, no sé, que se agarró a patada con Sid Biches. Sí, sí, sí. O el de Cure, porque él salió con la novia del de Cure. Todo incomprobable. Claro, eso te iba a decir. Había un nivel de... Me la cuento. Les voy a contar una anécdota. Mucho chimi ahí. Esto es especialmente para streaming. ¿Dónde está la camarita? Esa es la tuya. Ah, mirá qué lindo. Tenemos varias, pero esa es la tuya, tuya. ¿Esa es mía nada más? Sí. Ok. Por ejemplo, con Luca pasaban cosas, qué sé yo, cosas como muy... Espera, ¿de qué estamos hablando, me olvidé? De las anécdotas inventadas, probablemente inventadas. Bueno, resulta que vamos a ver a The Cure a Ferro y en un momento con Luca vemos así que un montón de tipos quieren entrar a través, por ejemplo, de este garage y no tienen entrada. Están dispuestos a romper los vidrios. Entonces, rompen los vidrios, vienen todos corriendo hacia nosotros. Yo lo miro a Luca así y detrás de los vidrios vienen los perros con la policía a perseguir a los tipos. Entonces, le digo a Luca, le digo, ¿para dónde vamos? Y acá teníamos las carpas, de atrás del escenario, las carpas donde estaban los Cure. Y le digo a Luca, le digo, metámonos en esa carpa. Y me dice, no, porque ahí está Robert Smith. Y yo le digo, dale, boludo, ¿qué importa? Con razón. Y me dice, no, no, ¿y sé qué me dice? No, porque yo salí con la novia de él. Y digo, ¿hace cuánto? Y me dice, hace 15 años. Le digo, no se va a acordar. Y yo ya tenía un perro, pero a 15 centímetros, boludo. Y entramos, entramos y yo tenía un cassette de zumo, porque nosotros originalmente le íbamos a llevar el cassette. Entonces, entramos y yo le digo, bueno, hola, bien, y digo, Robert, de acá del Grupo Sumo. Y Lucas se hacía el que... Como para que no lo vieran. Robert Smith no tiene ni idea, tiene ni idea de quién era Luca. Y él hacía como... Ah, no, estaba en persona. Porque no lo vea. Sí, sí, sí. Robert Smith, me dijo, muchas gracias, gracias por todo lo que hacían. Se fueron los perros, se fue todo y bueno, listo, volvió la paz. Claro, no, no, pero digo... No, es incomprobable. Claro, el nivel de anécdota de haber ido al colegio con el Príncipe Carlos, demás también estamos en ese... No, eso es verdad. Eso es verdad. Son cosas de verdad. Lo que pasa es que a veces que por ahí... Yo tenía un doble, había un grupo que nos gustaba mucho con él, que se llamaba Vandergraf Generator, un grupo muy raro, Peter Hamill. Y los tipos graban un disco doble. Y Luca me dice, el grito ese que se escucha al final del disco, cuando la gente aplaude, soy yo. Pero pará, por este delirio lo amabas. Obvio. Claro. No me importa que sea cierto, seguí contándome. No, 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 claro. Yo era el estúpido. Sid Vicious de los Espíritus era un estúpido. Era un tarado. Un tarado. Yo una vez le dije, no sé... ¿Una vez le dije? ¿Una vez le dije? Chicos, pero ¿cómo puede ser? Pero él era una estrella de rock y se lo creía que era una estrella de rock. Está bien. Yo no lo creía, porque él no era absolutamente nada. Y aparte la ventaja de no ser argentino, chicos. O sea, que anda a comprobarlo. Anda a comprobarlo. Sí, anda a comprobarlo. Totalmente. Y lo bueno que tuvo es que supo definir a los argentinos. Lucas, bueno, yo te digo, yo nunca escuché algo tan ofensivo, y te lo dice Roberto Petinato, el rey de la ofensa, y nunca escuché algo tan ofensivo como Lucas cuando le decía boludo a la gente. Ah, parecía posta. No, pero lo decía con un tono que yo, te lo juro, yo hacía así, me escondía detrás del saxofón porque decía, pero vos decime una cosa, vos, ¿qué tal todos boludos son acá todos los boludos? Eh, los boludos. ¿Qué tal, boludos? Y era, y yo decía, ¿entendés el tono? Sí, 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 los rebajaban, los rebajaban. Era como un tono, y la palabra era boludo. Sí. Pero era el tono en el que lo decían. Altalerísimo. Era, pero terrible, terrible, y tenía esos huevos de decir esas cosas. Así sonaba la banda también. Claro, 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 sí, sí. O sea, por eso la banda era terriblemente ruidosa. Es verdad, mucha gente decía, no, sonaba un par de otros. Sí, la verdad es que sí. Digo, no era una banda, no era sola estéreo. Me puse a leer cosas que se hicieron en ese momento y hablaban de que rompieron el rock. Como esta idea, porque lo que vos decís, con un sonido distinto, pero romper el rock es re difícil porque el rock está roto. Nace de la rotura. Claro, nace de la rotura, pero también nace de la... Nace de la rotura y se une a través de la copia. Entonces eso hace que a veces el rock se convierte en algo muy anodino porque salen 70.000 radioheads que vos decís, por favor, es como si te cayera una lluvia de ribotril. Sí, sí, sí. Y vos decís, por favor, chicos, ya está. Ya está. Bueno, pero... Ahí no podés recubar mucho el juego de recién porque somos menos parecidas. Yo no sé ningún tema real, salvo el que hace... Caca, 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 con la guitarra. En esto eran anarcos, digamos, tenían un sonido anarco, si se quiere, de alguna manera, pero no funcionaban como un grupo anarco. No, lo que pasa es que Lucas me decía siempre, ustedes, nosotros somos una banda de rock. Todas las demás bandas van a pasar. Nosotros vamos a ganar la eternidad. O sea, no vamos a ganar plata. Me decía, y tal vez no. Y la verdad que pasó eso, porque al final de cuentas... La vio, la vio absolutamente. Sí, la vio. O sea, ganamos nada. ¿Hoy creés que Sumo es una banda de culto? No, porque... No sé, porque yo digo, las bandas de culto son más raras. Pero tampoco Sumo es tan popular como todos nosotros creemos en esta mesa. No es una cosa que vos vas ahí enfrente y la señora lo sabe. Y por ahí la señora lo conoce a Soda Estéreo. Pero Sumo no. ¿Entendés? Soda vendía 30.000 ejemplares, vendría 30.000 discos de un disco. Y nosotros vendríamos 5.000. Claro. O sea, los twists vendrían más que... Los twists vendrían más que nosotros. ¿Entendés lo que digo? Sí, 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 sí. Una vez escuchaba, queríamos hacer obras a todas costas. Obras sanitarias, viste, que era como... ¡Guau! Sí, vamos a llegar. Era como el Movistar Arena de hoy. Claro, era llegado. Pero no tiene alma el Movistar Arena. No, no, porque bueno, porque ya va... Ahora sí. Ya va cualquier, ya todo el mundo dice, hice un Movistar Arena, ¿cuándo? Anoche. No se enteró nadie. No te sorprendes. ¿En qué momento? ¿En qué momento es incomprobable? No, sí, anoche hice un Movistar Arena. Bueno. Ok. Ok. Yo me comí seis pizzas. Y entonces, por ejemplo, íbamos a hacer una obra sanitaria. Imagínate que era el momento... Y nos dimos cuenta que no lo íbamos a llenar ni en pedo. Entonces, ¿sabés qué hicimos? Corrimos el escenario más adelante. Una vergüenza. Corrimos el escenario más adelante. A chicas el espacio. A chicas el obra sanitaria. Pero no ven atrás. No ven el vaca. Pusimos, creo que, no sé si tocaron los violadores o Paralamas dos Sucesos, un grupo de soporte con un Obras que era así. Era muy gracioso porque yo miraba Obras y era el Obras que había visto siempre, pero en miniatura. ¿Pero cuánto lo adelantaron? No sé cómo lo hicieron, pero adelantamos ahí a la mitad y quedó una cosita muy así. Pero por favor, lo llenamos. Fue Sumo en Obras. Sumo en Obras. Llenaron. Entonces se corrió la bola que Sumo, Sumo, eh, muy bien Sumo. En realidad era un... No era muy depoluto eso. No, eso no era. Era bastante inteligente. Acabá de tirar una data muy buena que Paralamas los teloneó. Me parece... Bueno, uno hicimos con ellos, pero ahora no me acuerdo. Eso, la gente por ahí se acuerda más. Pero yo me acuerdo que hicimos con los Paralamas porque, bueno, ninguno de los dos iba a llenar. Claro, no, digo, Paralamas viene el 11 de enero a Córdoba. Toca acá en Córdoba en el Festival Bumbú. Jódeme, bueno. Viene el 11 de enero a Córdoba y yo estoy tratando de evangelizar a la gente en Paralamas porque es una banda que he escuchado en los 90 ya, que había explotado muchísimo. Explotó mucho con el disco en castellano. Viste que hicieron... Sí, que lo reeditaron ahora hace poco porque nunca existió. Y, nada, siempre cuando empezamos a escuchar Paralamas decimos, eh, mirá esto, esto, esto. Y es un bandón con una historia tremenda, los produjo Charlie García. No, 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 eran terribles y muy fans. Hay un video por la vez pasada en YouTube que estamos cantando el de Paralamas. Yo, Charlie en teclados y no sé quién en la batería. Esa cosa del Roxy. Sí, 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 sí. De la noche. Esa cosa. Esa cosa. Esas mezclas que la canción original ya nace entre dos artistas. O tres, o cuatro, o dos bandos. Claro, el Duque grabó un disco de 13 canciones y 11 son en colaboración con otro artista. Ay, Dios. Bueno, que nos hagan... A mí me gustó el Duque igual, eh. Yo lo fui a ver en vivo y la verdad que me súper sorprendió para bien. Después nos fuimos a saludar y la verdad que el pibe también estaba medio como alucinado. Claro. Diciendo que... Cómo le puede gustar. Y la verdad que me encantó. Bueno, pero vos sos súper amplio con la música. Pero ojo, eh. Ojo con el Duque. Por ahí los escuchás en un disco y decían... Pues lo ves en vivo y... Yo me quedé. El baterista era espectacular. Tiene un guitarrista metido ahí que era una bestia. Sí, sí. Tienen muy buenas bandas. Y bandas muy hardcore, ¿no? Claro. Lo que pasa es que hay una tendencia a creer que son grupos que tienen todo en una computadora y disponen play. Y ellos hacen, no sé... A la... Dos boluses, sí. Duque, 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 duque. Y no es eso para nada. También por de dónde vienen, ¿no? Porque ellos vienen de competencias bardeándose en un escenario chiquito. Igual no existe tanto bardeo. Yo a veces digo, chicos, no existe tanto bardeo. No te da el tiempo en tu vida para estar tan enojado. Son muy pendejos. Son muy pendejos, claro. Claro, llega un momento en que todo es una fucking mierda. Y vos decís, bueno, hey, pero ¿por qué hora vas? No, a mí me sorprende que no se saquen, ¿entendés? O sea, me sorprende que no se saquen ante ellos, que la sacada sea esa. Y igual, entonces termina y se dan la mano. Es como, uh... Claro, sí. Por mucho menos los 80 se cagaban a la trompada. Claro. Porque tiene que estar enojado, barde del otro y que rime. Claro, y que rime. Si no rime, cagaste. Claro, pero ahí... No me digan que no. A mí me gusta, me gusta, pero también hay una exageración. Yo empecé con toda la negrada esa, como yo digo, la negrada de Harlem, de los que tenían esas camperas negras espectaculares y decían, los primeros, ¿no? Son negros, getones. No me acuerdo de Ralebert, no sé yo, no me acuerdo de Ralebert. Y lo sigo escuchando y ya empezaba la furia, ¿viste? La cosa de... Después la furia política, después la furia familiar con Eminem. La vida gangsta. La verdad. La gangsta, claro. Eminem con la madre, con el tío, con el abuelo. Bueno, ya estoy enojado. No sé de qué furia. Claro, es como una cosa que hay un enojo que también se empieza a transformar en el negocio del enojo. Claro. O sea, es como, ¿no? Sí, sí, sí. El furiar. Claro, es como bardear la revolución. Es como... ¿Qué más pudo bardear? ¿Verdad? ¿Ahora qué le pego? Ahora bardiemos la revolución. Llego un momento en que, bueno, ya no hay más revolución. Lo quedará. Sí, tengo algo para venderte. Tu nueva remera. ¿Ves algo en esta generación? Desde el Duki, Dilo, Meguos. Dilo, me gusta, vos me encanta. Trueno, Trueno. ¿Ves algo similar a lo que pasó en los 80? Digo, me parece, o que tomaron mucho más influencia de lo que pasó en los 80, ya sea de ustedes, ya sea de Los Redondos, ya sea de Virus, de Soda. Digo, de repente hoy charlábamos, Louta, en una canción con bándanos chinos, mete, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Ah, no sabía eso. Sí, hacen intertexto abajo. Claro, hay idas y vueltas, digo, y lo veo mucho más con la generación de los 80 que con la de los 90, probablemente. Yo en los 90 no sé qué pasó. No estaba recuperando los 80. No, no, pero no. Que fueron a Gios, los de los 80. Sí, pero no, tampoco fueron tanto, 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 tanto como para, sí, para por ahí un poco perder la memoria, pero no tanto como una locura que la ciudad no era eso, que vos te crees, ¿eh? Claro. O sea, no es que después de acá nos vamos los tres y había 200 lugares, o sea, y una ciudad que hierve, o sea, como Nueva York en los 80, justamente. Claro. Era mucho, todo mucho más pequeño, mucho departamento vacío, departamento vacío, alfombrado, pero sin nada, tirados en el piso. Filosofando, ¿qué hacían? Boludeaban, salvaban. Algunas alegrías. Limpiando. Cocinando. Cocinando, bordando la alfombra por si se había roto. Sí, me imagino que podés hacer como una muestra de todos los bordados. Claro, sí, o sea, muchas cosas. Bueno, hay una foto, esta es la foto mítica esa de Andy Cherniavsky, creo que es que están todos, que están absolutamente todos, que hay una mezcolanza hermosa, no sé, está Calamaro, está Moyo, creo también, pero es como una juntada en un departamento así de repente pintó un cumpleaños, no sé, están todos. Ah, no, no la vi, no la vi. Es vieja, es vieja, es una foto que ahí la vamos a buscar, pero una foto mítica. Bueno, en la serie de Fito hay escenas de ese tipo, muestran escenas de ese tipo en su casa, en lugares... Sí, es que todo era medio así, no eran lugares... Después sí, ya empezó para aparecer el Roxy, empezaron a aparecer el Depósito, no sé, había como un albidero, pero un albidero que eran por ahí cinco cuadras, y después otra... Ahora, lo que no sé es que pasaba en el oeste, tampoco tengo una cultura de saber qué pasaba en el sur. Qué sé yo, seguro que en Avellaneda había otro quilombo y en el oeste eso seguro que porque más o menos lo viví. Hace un tiempo estábamos charlando acerca de por cuánto canjearías un año en Mick Jagger, decíamos nosotros en una vida más tranquila. ¿La de ahora? ¿El de Mick Jagger de ahora? No, 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 no. No importa nadie. De una época... Digo Mick Jagger, cualquier superstar. Yo tengo una frase que te voy a decir para que te quede para toda tu vida. O sea, no hay nada, nada, pero nada, ni la religión, ni Jesucristo, ni Dios, ni el espiritismo, ni lo que se les ocurra, ni todas las drogas del mundo. ¿Hay algo más grande que decir yo estoy en el avión de los Rolling Stones? No, hay algo más grande. ¿Hay algo más grande que estar en una banda como los Rolling Stones? No. Y me levanto a la mañana. ¿Qué día es? Jueves. ¿Jueves? Sí. ¿Cree que era martes? Claro. ¿Vamos al avión? Sí. Bueno, encendelo. Mientras que encienden las turbinas, nosotros vamos a... Limpiamos. Claro, sí, sí, sí. ¿Y tu vida es así? ¿Hacemos un nuevo disco? ¿Qué te parece? ¿La llamamos a ella y a él? Oh, no, no. Va a ser uno boludo. Va a ser uno boludo. Me parece... Fue una vida... Lo decíamos de canjear. Yo lo quería canjear. Ahora come arándanos. Sí. Y toma agüita. Yo creí, sí. Veremos si sucede eso, pero... ¿Qué es canjear qué? Y decíamos, ¿por cuántos años de tu vida canjearías? Un año en la vida de Mick Jagger. En un buen momento de Mick Jagger. Todo el mundo volvería a morir 50 millones de veces. Yo no me importa. No hubo mucho consenso. Mi pregunta no era con la vida de Mick Jagger. Mi pregunta era, ¿por cuánto canjearías volver ese tiempo de los departamentos sin muebles? Y la verdad que yo, especialmente... Yo era más... Aunque te parezca increíble, era más observador que... Tenía ese alma de periodista. Claro. Pero a mí me encantaba. Los 80, sinceramente, ojalá existiera algún lugar. Y a veces, cuando de vez en cuando voy a algún lugar así, que todo el mundo cree que es re loco, en realidad yo lo miro como... Digo, volví a ser el 84. Claro. Para mí ser el 84 y para vos así como si... No, vení que este lugar es el lugar de super onda. Sí, sí, sí. Y termino en un lugar que al final es medio parecido... Es medio como lo que había. La vanguardia misma de aquel momento. O sea, la vanguardia era la gente. El lugar, literalmente, era un galpón. Claro. Un galpón de mierda. Un galpón... Un galpón, pero un galpón horrible. Pero la gente era la que tenía onda. ¿Existió la verdadera? Recién los nombrabas a Sodas, a Heratima. ¿Existió esa rivalidad? ¿Existió algo de eso? No, eso fue una boludez. Esa fue esa boludez de Luca. No, no, no. Que él las hacía a propósito para crear... Luca una vez me dijo... Cuando yo hice la tapa, yo hacía las tapas de zumo. Entonces, cuando me tocó hacer la tapa, dije, bueno, vamos a hacer Llegando a los monos. ¿Cómo se va a llamar? Llegando a los monos. Entonces, un día ojeando un libro, yo lo encuentro... Hay un tipo, que es un artista plástico muy famoso, que se llama Cristo, que envolvía edificios. Un edificio, de verdad, lo envolvía. Y después le hacían fotos, pero lo envolvía. Entonces, envolvía un paquete. Entonces, a Luca le encantó el paquete. Yo le dije, pero ¿y después qué hacemos? Y me dice, no, esto va a ser buenísimo para los periodistas. Pero los periodistas nunca tienen nada para preguntar. Entonces, el día que hacemos la conferencia de prensa, le van a preguntar qué hay adentro del paquete. Vamos a la conferencia de prensa. Y le preguntan quién es la bola. Y un pelotudo levanta la mano de, no sé, soy de salta, no sé, qué mierda. Perdón, no, pero ¿qué hay adentro del paquete? Y Luca me mira a mí y me guiña el ojo y dice, Llegando a los monos. Genial, boludo. Efectivamente. Entonces, con lo de soda estéreo, yo también pienso que... ¿Ves? Ahí está el paquete. Después lo vi, después lo vi. No sé qué tenía. ¿Y qué había al final del paquete? No, yo vi... Bultos. Pará, yo vi el verdadero. Esta obra vale millones de millones de millones de dólares. Y yo vi el verdadero. Un día fui al MoMA y el paquete es una mierdita así. ¿Qué vale? No sé cuánto vale. Sí, sí, sí. 100 palos, no sé, 200 palos de verde. No sé, es un Christo. Claro. Como si fuera un Andy Warhol. Ese paquetito es un paquetito así. Y yo lo miré así y dije, boludo, la tapa de zumo. Te encontró. Nunca pensé que... Sí, son esos ilinerantes en MoMA que... Sí, que de golpe tienen. Pero yo creo que lo de soda también, Luca empezó con que ellos se peinan y se arreglan y tienen olorcito rico y bajan. Todo, ¿sabes por qué? Porque una vez nosotros fuimos en nuestro... Nosotros íbamos en un micro que era en Inmundicia. Esa mierda de micro. En la tapa tiene... Un Mercedes 11-14. ¿Dormido? ¿Qué es lo que se hizo? No, 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 no. Aún más atrás. Más atrás, sí. Ahí estamos durmiendo y... Encima con el tapizado de cuero se te pega el culo con esto. Se te pega. La piel. ¿Te ha pisado el cuero? Me gusta tu delicadeza, perdón. Perdón, no te lo esperabas, te quedaste mudo. No sabíamos ni que teníamos culo. Pero la cosa es que llegamos a Mar del Plata y detrás nuestro... Yo no lo acuerdo, pero esto no lo acuerdo como si fuera hoy. Que bajamos a una discoteca a las 3 de la tarde. O sea, la discoteca es la que íbamos a tocar a la noche. Entonces estaba el tipo, ¿viste? Pasen muchachos, los estábamos esperando. Y atrás vienen en una van súper concheta, súper concheta, no sé lo que era. Esa sí que era un Mercedes, no sé qué mierda. Y bajan tres minas con todos los peinados nuevos y no sé qué. Y una... ¿Qué dice? Baja Cerati y todo. Y Luca... ¿Para qué? Se indignó. Ve la escena. Ve toda esa escena que no era nada. Bueno, era una foto de ellos. ¿Ves cómo son ellos? Y ahí empezó. Taca, taca. Oh, dale. Pero Luca, no importa. Hola, ¿qué tal? Los saludos a Cerati. Bien, bien. ¿Con peinados? ¿Van a tocar acá? Sí. Y Luca estaba... Me dice, ¿ves cómo son una careta? Que se ponen... Ellos llevan peinador. Bueno, desde ese día... Eso pasó a la prensa en una semana. Claro. Porque la primera que le preguntaron dijo, y no somos como los sodas, que son una careta que van... Ay, Dios. La gana de decirlo tenía tremenda. Y empezó a contar toda la boludez y eso hizo que todo el que... Que realmente... Sí, por ahí había rivalidad con los redonditos de ricota, tal vez. Claro. Hubo una charlita previa que llegarás vos. Eso sí. Acerca de... Puede ser. Claro, con el indio y ese no reconocimiento por ahí de parte del indio para con Luca. No sé si no reconocimiento, pero viste como... No validación. Claro, no validación del frontman, del rockman, de todo. Sí, bueno, pero eso... Que contaban... No puedo decir nada. ¿Viste cómo no puedo decir nada? ¿Qué vas a decir? No, nada. No, no, obvio, obvio. Pero digo, ¿existió esa rivalidad también o no? ¿O fue...? ¿Le robó la canción o no? Luca a veces hablaba bien y a veces hablaba mal. Pero muchas veces... Yo lo escuché hablando bien realmente de los redondos. Y después le agarraba el ataque de que ellos se hacen los revolucionarios, viste, pero a los músicos le pagan una mierda y ellos se llevan toda la plata y dependía de... Dependía del día. Con respecto a lo de mejor no hablar de ciertas cosas... Mejor no hablar de ciertas cosas. No, es así. No es como él dice que Lucas se robó el papel con la letra. Se llevó el manuscrito. Ay, sí. Es re magra. Es re magra, sí. Justo dejó un manuscrito. Yo fui ese día... Casi novela mexicana, te diría. Sí, pero yo fui ese día. Yo fui ese día y me acuerdo de todo eso y me acuerdo que después vino Luca. Seguramente tenía el papel porque yo no me acuerdo cómo se acordaba la letra y lo ensayamos con Sumo. Nadie conocía el tema, obvio. Y dijo, no, el tema es... Yo le dije, no, eso es criminal mambo, no. Me dice, no, es pre-parecido. Entonces Diego empezó a hacer... Y Luca empezó, ¡una mujer! Entonces, a partir de ahí, como los redonditos no lo grabaron nunca, no lo tocaban en vivo, no qué sé yo, quedó en la historia como que era un tema de Sumo. Claro. Es verdad que suena como que parece que se lo hubiéramos robado, pero bueno. Vamos a... Me voy más confundida que antes. ¿Qué decir? Vamos a dejar de transmitir. Un segundo nada más. Pues stay in tune. Y esa rivalidad que vos decís surge a partir del público también. También surge a partir de... Que esto sí que nos dio bronca, que Luca se murió y a la semana, implico dos semanas, me llama Germán y me dice, ¿viste a Luca en la tapa de la revista tal? Y yo le digo, ay, sí, lo vi. Me dice, no, idiota, no era Luca. Era el indio. Le digo, no, era Luca. No, era el indio. Que a la semana y pico se peló y se puso los anteojos oscuros. Y sacó el bigote. Estamos hablando de la mosca, yo no existía la mosca. Claro. Estamos hablando de... No, boludo, era igual. Y yo, de verdad, yo lo vi en un kiosco a la revista. Me creí que era... De verdad, yo creí que era Luca. Sí, sí, sí. Me dice, no, no, no. Me dice, no era Luca. Y Germán estaba, pero sí. Indignado, obviamente. Eso causó como cierta indignación. Con los amigos no se meten. Como diciendo, bueno, se murió Luca, quedó un público cautivo, agarremos más público. Pero igual la verdad que no puedo negar que han hecho una super carrera. A mí me gusta el doble S de Lobo o no sé cuánto. El Lobo o Suelto, Cordero Atado. Buenísimo. Ese disco es buenísimo. El primero. Yo le decía a Sky tenés que grabar Mariposa Pontiac. Después un día lo grabaron. O sea, había como... Pero, viste, Luca... Bueno. Luca era Luca y le caías o no le caías. Para el Luca era Luca y el Indio es el Indio también. No, pero Luca tenía esas cosas, viste, como por ejemplo criticar toda la vida a Nito Mestre, ¿viste? ¿Qué le importa? Yo decía, ¿qué carajo nos importa a Nito Mestre? ¿Qué tiene que ver con nosotros? No, pero ese pecho es de folk horrible. Entonces, después sí me lo decía. Y después, un día, en obras, un día, en la obra del 86, 87, creo, el último, el obra que llenamos de verdad. Un obra real con el escenario. Que nos pasó otra desgracia, que no anda... La máquina de humo no dejó de... No paró. No. Y tuvo todo el tiempo. Entonces, en un momento, si ustedes ven ese video... No se ve nada. Se ven los tres primeros temas. No se ve nada. Que lo juro, de verdad. Ves los tres primeros temas. Después, todo lo demás es humo. Y yo la pateaba, la pateaba. Así, la pateaba, así, la cosa de... Y era tú... ¿Vos no estás a respirar? Porque cómo todo esto... Siempre nos pasaban esas cosas que nos queríamos hacer como nosotros también. Claro, estamos en esta. ¡Desenchufala! Claro, pero en ese sentido, con Los Redondos había como... No me acuerdo a dónde íbamos con todo esto, pero había como una... No tanto una rivalidad, pero... No sé muy bien, Lucas. Ah, lo de Nito Mestre. Nito. Entonces ese día, ¿quién viene? Ah. ¿Quién viene a saludar atrás del escenario? Ahí está, mirá. Ahí todavía se ve, ¿eh? Viene Nito. Ahí todavía se ve un poco. No, no, vos no sabés, boludo. No, no, no. Hay unas escenas... Mirá, 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 mirá. Ya no... Ya... O sea, en el plano corto lo ves ahí a mollo, ya al fondo no ves. No ves al baterista, no ves al fondo, boludo. Pero vas a ver que hay cosas que son increíbles. Hay gente ahí atrás. No podíamos parar la puta máquina. Bueno, pero ¿quién viene a saludar? Eso a Soba no le pasaba. Eso lo pasaba a nosotros. Sí, ellos somos nosotros. Se metió... Se metió Nito. En ese tiempo inalámbrico era la Soda. Claro, claro. Viene el Nito Maestre a saludar. Y Luca, con toda la mierda que toda la vida habló de Nito Maestre, me dice, anda vos. Yo le digo, ¿cómo que voy yo? Le digo, me dice, sí, anda vos, anda vos, anda. Decirle, bueno, que gracias por venir. Le digo, no, pero él viene a verte a vos. Me dice, no, yo me voy a hacer masajes. Yo lo miré, me decía, ¿a dónde? ¿A dónde? Me dice, tengo un masajista atrás. ¿Y podés creer que tenía un masajista? ¿Podés creer? Era real. ¿Podés creer que de golpe entra? Y digo, ya se fue. Y Luca estaba así. No, 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 tirado así. Entonces me dice, ah, bueno, buenísimo, está todo bien. Le digo, sí, está todo bien. Digo, ¿quién es? Me dice, él es el asistente de sonido. Digo, ah, no es masajista. Digo, vos sos masajista, masajista. Y me dice, no, sí, yo hago masajes. Hacía las dos. El tipo que hacía, entendés lo que te digo, como si te de golpe, este empieza a hacer masajes y puede decir, como saca una camilla de abajo. Antes del programa, tac, tac, tac. Ah, eras masajista. sí, eras masajista. Está buenísimo. Yo me creo una biopic que es más una comedia, por favor, háganlo. No, 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 pero para vos, necesitamos eso. Necesito tu opinión sobre el capítulo de Sin Condena donde Luis Luque hace las veces de Luca Prodan. Bueno, es muy difícil hacer eso. Yo a Luque lo quiero. No, no digo, porque claro, yo creo que desde ese lugar. Es imposible. Claro. Es imposible hacerlo de... Por eso yo le recomiendo Fuck You, que es esta... Esta que salió ahora que es un documental, que es directamente crudo, 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 la visión de un solo cameraman, un solo cameraman que vive a dos metros de mi casa, ahora, y me dijo, yo tengo algo para mostrarte que quiero hacerlo en el futuro y ahora le va bárbaro, gratis, lo pueden ver gratis en los distintos lugares donde lo proyectan, que es el backstage de este recital que yo les estoy controlando. No está, no está todavía ahí. No, no llegó. No llegó. El del humo interminable. Claro, y se ve, claro, es el backstage del humo interminable que no sabe lo que es. Tremendo. Ahí estaba viendo justo las imágenes de Sin Condena, del capítulo de Sin Condena. Pero... Sí. Y imágenes que son inéditas, imágenes que no se conocían. Todo que se... Sí, 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 todo muy inédito. El pie me tenía todo eso porque... ¿Cómo tenía acceso? ¿Pero vos lo conocías de antes? No, no. Un día me paró en la puerta de mi casa. Todo muy raro. Me encanta. Vivo acá, un metro. Acá viví, le digo, qué bien. Te mando un beso. Me dice, pero yo fui el cameraman de... Digo, ¿de qué? Me dice, a mí había tres cámaras y el director me mandó a mí a seguir a Luca. Ah, le digo, ¿en el obras? Me dice, sí, ¿en el obras? ¿Y tenés todo eso? Me dice, sí. No sé, lo bueno que es el backstage. Y le digo, a ver, le digo, bueno, mandámelo, me lo manda, lo veo, le dije, me dice, ¿cómo le podemos poner? Y yo le dije, crudo. Se tiene que llamar así, sumo crudo. Y después se llamó, no sé por qué, él le puso Facio. No te doy bola. No te doy bola. No le puso el name. Pero ¿sabés cómo empieza el documental? Que esto es lo fabuloso. Eso es increíble. Luca le dice, vos seguime y filmame, filmame todo el tiempo porque no voy a llegar a fin de año. Y podés creer que esa es la verdadera trama de todo el Facio. Se te ponen de piel de gallina a penerrancha. Con el monitoreo. Lo viste que vas así diciendo, ¿what? Conocí a su cuerpo. Claro. Y el verdadero chiste es ese, por así decirlo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Tenés que preguntarle, que está vinculado con esto que dice, su vínculo con el más allá. Ah, no. Escuché una vez en una entrevista, creo que fue con Clemente Cancela, que le contabas que visitabas alguna medium y que tenías por ahí o que... Lo que pasa es que tenemos una parte de la familia espiritista a la cual pertenezco y una parte súper católica. Entonces, este... Nos divierte el espiritista. El espiritista. Sí, porque la parte católica... Sí, pero la mezcla de las dos era como rara porque mi vieja odiaba todo eso y mi papá le gustaba y mi papá era de los que en la mesa navideña ponían cuatro platos o 23 platos y decían, claro, ya van a venir. Y yo decía, bueno, tal vez no vayan a comer. ¿Cuántas abuelitas? Si me envuelven el Vitteltoné, yo lo dejo esto acá y vuelvo la semana que viene. No, era como... Era como una casa... Y aparte la casa era terrible, la casa de los locos eran todo. Era como que el sol pegaba acá, pegaba acá y en la casa de mis viejos no. No te juro, era una cosa rarísima. Entonces, mis amigos no querían venir. Porque tu viejo es policía, por eso no querían ir a los amigos. No, 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 yo era director de cárceles. Y él quería que yo sea director de cárceles, era la ilusión. Estabas más... Iba más por ahí. Imagínate. Bueno, bueno, bueno. O me encantaría que seas... Con su impronta. No, es increíble. Imagínate tu padre que te diga, yo quiero que vos seas director de la cárcel. Que sigas mi carrera, hijo. Que sigas la carrera, que seas director de Devoto y otras cárceles más caseros. Con esta Medium lograste conectar con alguien porque decíamos, mirá si él quiso conectar con Luque, se le metió ceráctil en el Medium. No, no. Ah, pero estos son más hijos de puta. Yo creí que eran gente normal. ¿Cómo? No, sí. No, 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 no. Yo no hice ese tipo de cosas, no. No, no, no. Digás por cuestiones, claro, personales y demás. A veces las cosas se te presentan. A veces, ¿viste? Cuando vos decís soñé tal cosa, ¿viste? Pero es un sueño rarísimo y soñás con determinadas cosas. O sea, pero eso es tan complejo que la gente, ¿viste? Dice... Sí, sí, sí. Es como el espiritismo es algo que yo prefiero dejarlo para cada uno. Si te pasa, te pasa. Totalmente. Si estás en el baño y vos te vas secando el pelo y sentís un escalofrío de la concha y tu madre no sabés de dónde carajo vino. Es la abuela. Bueno, algo pasó. Claro, totalmente. Es raro, estabas nada más que secándote el pelo como todos los días. ¿Qué pasó? Sí, te jura. Lo hiciste... Sí, lo tengo acá. Sumo por pentilato. El libro se va hoy. Viene de regalo. Lo trajo Roberto. No está más este libro. Lo va a autografiar con dedicatoria. ¿Cuáles son las fechas que tengo en Córdoba? La fecha que tenés, claro. Tenés absolutamente todo y eso quiero ver. Sé que mañana empiezo. Mirá, 14 de noviembre en Gallo Negro, Villa María. Tremendo lugar. El viernes 15 en Estudios Theater acá en la ciudad de Córdoba. Sabés, esa es la típica y te la van a decir siempre si no te la dijeron. En Estudios Teatro cantó Verder. Es verdad. Y hay una placa. 1912. Sí. Y me dijeron que no había fotos porque creo que la fotografía creo que no fue en 1912 la fotografía cuando empezó. No, no. O 1902. O 1800. Ok, difícil. ¿1800 decís? ¿Sí? ¿1600? ¿Cómo sabés eso vos, droga? Porque estudió cine. Estudió cine y por eso se quedó pelado tan de joven. No, mirá qué hermoso lugar. El sábado 16 de noviembre en Nebula Viñedos en Villa Yardino. Ahí entre Villa Yardino y la cumbre un lugar espectacular para disfrutar del show en vivo. Y el domingo 17... Como a la tarde. Sí, a la tarde. Tocás bien, bien de tardecita con el sol... Es la firma, ¿no? ¿Qué me imagina la firma? Con el sol cayendo detrás de las montañas ahí en la cumbre en el zarpado lugar. Y el domingo, atención con esto, Festival Happy Birra en Altagracia también. Ah, bueno, eso. Tiene fin de semana cuartetera. Ven, ¿por qué no cambiaría mi vida por la de los Rolling Stones? El jueves hace Guajilla María. El viernes es periodista en Córdoba. El sábado, Nebula Viñedos en Villa Yardino. El 17... Eso sería la gira cuartetera, digamos, la venta de la gira cuartetera que pasa con... Está bueno que tengas un locutor, porque siempre hay alguien que dice, dale, 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 antes que toque la banda. Va haiteando, ¿entendés? Claro. ¿Cómo andan todos? Cuando llegue el artista ya están todos arriba. ¿Eso hacen una mona? Obvio. Claro, todos los locutores. Toda banda de cuarteto tiene un locutor. Nunca lo vi en vivo. No, tenemos que traerte. Venite el 11 de enero. Bueno, cuando está Paralamas. 11 de enero, mirá, haces un temita con Paralamas ahí invitado y te quedás... Me toco con una mona. Se iba así y tiraba besos del auto. Es que vive al lado, de verdad. No es un chiste lo que estamos diciendo. Es como tu vecino el camarógrafo. Está al lado. Al lado, a un metro. Pero la casa es como medio de dinastías, Dalas. La casa, sí. Tiene como un toque de Dalas, ¿o no? Sí. Y de golpe sale al balcón. Claro. Bueno, todos los 11 de enero que es su cumpleaños, viene... ¿Cómo cambió esta serie, no? Porta la clase. Es como su Hilton, ¿viste? Que salen al balcón del Hilton. Paris Bolton. Claro. Totalmente. No, Hilton. Sí, gracias, Robert. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Al contrario, gracias a ustedes. Y gracias, una de verdad, por darme cuenta qué cazos era el streaming. Bueno, bienvenido al streaming. Somos como de alguna manera... Yo creo que tenés tres tipos atrás siempre así. Siempre, sí. Sí, sí, te están cuidando la espalda, pero te cuidan también, te cuidan. Nos cuidan un poquito. Escucha, pero vos no estás por hacer streaming, no estás por largar en streaming. No, yo estoy por... Bueno, la idea, pero tenía que verlo algún día. Venir acá y decir, ah, mierda, mira cómo es. ¿Puedo o no puedo? ¿Qué es hacer el noticiero del gato de Verdaguer? Uh, ahí recién en el chat decía que lo extrañaban. Claro, bueno, yo quiero hacer. El año que viene el noticiero es como si fuera TN. Sí. Nelson Castro. Sí, sí. Fulana, Mengano, etc. Bueno, son todos muñecos que yo tengo, amigos del gato. Y en el medio... Igual que hace el gato. Y en el medio está el gato. Claro, repartiendo. No, pero habla de las noticias. Ok. O sea, va a tener realidad. Escucha esto. ¿Podés creer que tengo un muñeco? ¿Viste cómo los...? Sí, de los ventrílocos. Sí, son de verdad. De ventrílocos. Que lo compré hace muchísimos años, pero muchos años en Estados Unidos para algo. Y nunca lo usé. ¿Y el pibe es igual a Jonathan Viales? ¡No! ¡Es ahora! Y claro, entonces ahora es uno de los compañeros del gato. Pero pará, y en esa... Y el gato, lo primero que el gato siempre... Es uno de los sketches que quiero hacer. Porque el gato, siempre que el otro habla de política, el gato siempre le dice yo sé que tuviste una vida muy sufrida. Lo único que le importa es joderlo con lo que... No, hay que joderlo. Pegarle bajo, pegarle bajo. Vas a tener una vida muy sufrida. Pero para... Yo no te envía el de Javi. En el... Javi le tenés. Javi. No sé cómo lo vamos a decir. No sé cómo lo vamos a decir. ¿Para qué haces, guionado? ¿Y voces de todo? Claro. Sí, no, bueno, voy a ver si ha gustado. Yo voy a hacer una. Una de ellas. Que no voy a decir cuál. Pero probablemente ya lo conocen. No, porque una vez me acuerdo cuando estaba el INADI. Una vez un tipo... ¿Ahora no tenés INADI? Sí, ahora no hay. Pero había un tipo que... No, boludo, escuchá esto. El momento del gato. Un tipo que me quiere hacer un juicio. Y yo le digo, yo no soy el gato de verdadero. Me dice, no, sos vos. Y digo, busquen en dónde. Yo digo que soy el gato de verdadero. Claro. Y la mediadora me dice, pero entonces usted no... La mediadora de la conversación era... El tipo terminó pidiéndome una foto y un autógrafo. Y yo le dije, y todo quedó en la nada, porque de verdad yo no soy el gato de verdadero. Sí soy el amigo del gato, soy el tipo que lo managerea. El que lo hizo famoso. El que lo hizo famoso junto con... El que lo hizo ahí. ¡Fuerte el aplauso para la venta. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, gracias, Roberto. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Y ahora qué hay que hacer? No, ahora te levantás y te vas como quieras. Porque lo que tiene de Copol Streaming es que lo que sería un error en tele acá es parte del streaming. Claro. Bueno, era lo que hacía yo en la tele. Entonces se los mira. Te estamos copiando. Ahí se levanta y se va. Gracias, Roberto. Se retira, se retira, ¿sí? Todo a composé con el libro y todo. ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso, eh!